Un cordial saludo, hoy es domingo 20 de febrero del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. En este vídeo voy a estar hablando sobre el pronóstico del tiempo para esta semana entre mañana lunes 21 de febrero hasta el próximo jueves 24 de febrero del 2022 para la región del Caribe, Florida, Texas, México y Centroamérica. Así que comencemos este vídeo mirando esta imagen de satélite en donde podemos ver claramente que la región local a través del Caribe, Centroamérica, México y el sur de los Estados Unidos por el momento no tiene ningún sistema atmosférico significativo que esté impactando las condiciones del tiempo. Sin embargo durante esta semana los eventos significativos va a ser que la gran parte de México estará experimentando poca precipitación con temperaturas más altas del usual. También regiones hacia el este de la península de Yucatán, al este de Belice, el norte, este de Honduras y Nicaragua estarán recibiendo aguaceros pasajeros pero constantes durante toda la semana al igual que sectores de la costa norte de Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico gracias a que hay un sistema de alta presión muy fortalecido sobre el sureste de los Estados Unidos y esto viene acompañado con vientos desde el noreste que estarán arrastrando aguaceros desde el océano Atlántico y el mar Caribe. También es importante mencionar que ya para el próximo jueves puede ser que un nuevo sistema frontal comience a bajar desde los Estados Unidos así que entre el miércoles en la noche y el jueves se espera un cambio de las temperaturas en la región de Texas y también en sectores al noroeste de México. Para el estado de Florida se esperan temperaturas agradables y más cálidas de lo usual durante toda la semana con poca actividad de lluvia. Antes de continuar quiero invitarles a que se suscriba a mi canal simplemente dele clic al botón rojo que dice subscribe o suscríbete, lo puede buscar en su computadora o celular y luego de eso recuerde darle clic a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Continuemos viendo lo que es la proyección del modelo GFS durante los próximos cuatro días y van a ver que básicamente las condiciones del tiempo a través de la región de todo el Caribe y la región de Centroamérica se va a estar caracterizando por el paso continuo y pasajero de aguaceros durante toda la semana. Así que la característica va a ser lluvias en las mañanas en la costa norte y este de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Haití y el arco de las Antillas Menores. En horas de la tarde se espera el desarrollo de aguaceros en regiones al sur y suroeste de todas estas islas y también para la región al este de Belice, la península Yucatán y el norte y este de Honduras y Nicaragua también estarán pasando estos aguaceros y afectando a sectores costeros. Así que poco a poco esta lluvia estará dejando acumulaciones de lluvia, sin embargo nos anticipan aguaceros extremadamente fuertes y lo podemos ver en esta animación que básicamente las condiciones del tiempo serán similares durante toda la semana. Aquí tenemos la proyección para la región de México. También pueden ver que para la región de Florida se espera poca actividad de lluvia durante toda la semana con excepción de quizás el miércoles y jueves que pueden algunos aguaceros afectar a regiones del sur y sureste del estado. Sin embargo pocas acumulaciones de lluvia durante esta semana. Veamos ahora la región de Texas y de México. Vean que básicamente durante toda la semana para Texas y México se espera poca lluvia con excepción de el próximo martes en la noche, y el miércoles que puede estar pasando un disturbio dejando algo de lluvia en sectores del centro este y noreste de Texas pero pocas acumulaciones de lluvia. Ya entonces para el miércoles se acerca ese nuevo sistema frontal que estará bajando desde la costa oeste de Estados Unidos y entonces este sistema promete traer un poco más de inestabilidad y de lluvia para algunas regiones al noroeste de México y también sobre el estado de Texas en donde puede estar registrándose lluvia congelada o inclusive algo de nieve en algunos sectores al norte. Así que las personas que iban en Texas estén pendientes debido a que probablemente durante mediados de esta semana esté grabando un nuevo vídeo para actualizar sobre este próximo sistema invernal. Para el resto de México pueden ver que básicamente no se espera casi ninguna actividad de lluvia durante toda la semana. Así que veamos las acumulaciones proyectadas para los próximos cuatro días o hasta el próximo jueves en la noche podemos ver que las acumulaciones máximas de lluvia se esperan en sectores de Belice, el este de Honduras y Nicaragua con algunas acumulaciones que pueden estar entre 40 hasta 75 milímetros de precipitación acumulada. La buena noticia es que esta lluvia debe estar cayendo poco a poco durante los próximos días así que no se espera ningún evento significativo de lluvias intensas y el riesgo de inundaciones por el momento es bajo. También quería que vieran que para la región central norte y noreste de República Dominicana se esperan entre 25 a 60 milímetros de lluvia acumulada y para la región de Puerto Rico entre una a dos pulgadas de lluvia durante esta semana especialmente en sectores al noreste y norte con aguaceros durante horas de la mañana y en horas de la tarde puede ser que se desarrollen aguaceros en sectores del sur y suroeste de la isla dejando acumulaciones entre una a dos pulgadas de lluvia. Pueden ver que para Florida se espera poca actividad de lluvia. Aquí tenemos la proyección para la región de México gran parte del país o casi todo el país con poca lluvia básicamente será una semana de pocos aguaceros y temperaturas cálidas y con algo de lluvia ya para el jueves cayendo sobre sectores de baja california. Y para la región de Texas ya para eso de el miércoles y jueves se espera un aumento en la precipitación en sectores del centro norte y noreste del estado. Veamos ahora el pronóstico de las temperaturas. Pueden ver que para el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se esperan temperaturas un poco más frías del usual sin embargo deben de ser agradables y normales para esta época. Por otro lado podemos ver que para la región de Florida, de Cuba, la península Yucatán, El Salvador y Guatemala y Belize se esperan temperaturas levemente por encima de lo normal pero deben de ser agradables para esta época y no se espera mucha calor ni tampoco frío en estos sectores. Veamos ahora la región de Texas y de México. Por lo menos gran parte de México estará experimentando temperaturas más cálidas del usual con algunas temperaturas que pueden estar entre 3 a 5 grados Celsius por encima de lo normal. Ya entonces para eso de el jueves y hacia el viernes se mueve ese nuevo sistema frontal desde el norte y invade al estado de Texas con temperaturas bastante frías que pueden alcanzar inclusive los negativos 15 a negativo 25 grados Fahrenheit por debajo de lo normal. También para regiones del oeste y noroeste de México debe de ser una semana bastante fría especialmente los estados de Baja California, Baja California Sur y también en Sonora con temperaturas que deben de estar entre 3 hasta negativos 6 grados Celsius por debajo de lo normal. Por último veamos el pronóstico del oleaje se esperan pocos cambios a través de la región local en comparación con este fin de semana así que entre el lunes y jueves se esperan condiciones peligrosas en el mar al norte de Puerto Rico y República Dominicana pero ya para el jueves en la noche y el viernes se acerca un evento de oleaje fuerte que puede estar dejando olas entre 8 a 9 pies de altura rompiendo en la costa norte de Puerto Rico y entre 3 a 4 metros de altura en la costa norte de República Dominicana. Así que mucha precaución a los bañistas que visiten las playas al norte en el Atlántico también a las personas que estén visitando las playas en el arco de las Antillas Menores especialmente en las islas al norte del arco de las Antillas Menores. Para la región del Caribe pueden ver que se espera oleaje fuerte entre Jamaica y Costa Rica y Panamá con oleaje que puede estar entre 3 a 4 metros de altura así que mucha precaución a los operadores de pequeñas embarcaciones y a las personas bañistas que estén visitando las playas entre Panamá y Costa Rica. Para la región del Golfo de México se espera oleaje muy bajo así que no se esperan condiciones peligrosas en el mar y tampoco en las playas que bordean al Golfo de México. Por último veamos el pronóstico para la región del Pacífico buenas condiciones de el mar con excepción de Baja California que ya para eso del martes se espera un evento de marejada que puede continuar hasta finales de semana con oleaje entre 4 a 5 metros de altura y algo de oleaje hacia el sur de los estados de Chiapas y Guerrero en México sin embargo el oleaje debe de ser entre 2 a 3 metros de altura. Así que eso sería todo por hoy muchísimas gracias por ver este vídeo recuerde suscribirse a mi canal compartir el vídeo y escribir comentarios sobre qué piensa de estos vídeos y cómo están las condiciones del tiempo en la región en donde usted vive y recuerde que para el próximo jueves estaré grabando una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo para estas regiones durante el próximo fin de semana y recuerden que los residentes de Texas deben de estar atentos para el jueves ya que se acerca un nuevo sistema invernal que puede dejar algo de nieve y lluvia congelada a través de la región local que pasen todos una excelente semana hasta luego